Pues nos vamos ahora hasta Yecla donde un turismo se ha empotrado literalmente con el escudo del municipio en una rotonda. El copiloto y un agente han resultado heridos. Patricia, el escudo ha quedado completamente destrozado. Así ha quedado el escudo de la ciudad de Yecla en esta rotonda que se puede ver detrás de mí. Tras el accidente, los azulejos están hechos pedazos repartidos por la calzada. El accidente ocurría a la madrugada del domingo cuando la conductora de un turismo se empotró de manera literal con el escudo de Yecla. La prueba de alcoholemia arrojó valores superiores a lo permitido, así que está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial. En el impacto resultó herido el copiloto y también un agente de la policía local que al socorrer al herido los azulejos cedieron y sufrió una dermabrasión en la pierna. Una imagen que está sorprendiendo a las personas y conductores que pasan por esta rotonda que conduce hacia una zona de polígonos industriales por el que pasan cientos de personas al día.